Bueno gente, acá les voy a mostrar el medidor de temperatura que le puse para la moto Como saben a mi me gusta hacer kilómetros en ruta en la moto, no soy de andar en la ciudad Y me gusta tener los parámetros bien controlados de la moto Y la temperatura para mi es un tema bastante emburdante Lo bueno de esto es que nos enseña a cuando la moto la andamos por encima de los 120 Y cuando la andamos por encima, por debajo de los 110, 100 kilómetros por hora La temperatura va variando en distintos regímenes de la moto Eso nos ayuda a conocer bastante más la performance de nuestros motores Y darnos cuenta que cuando a la moto la cagamos a palo Cuando realmente le abrimos el acelerador Es increíble como el motor levanta temperatura Eso es algo que nosotros no tenemos en cuenta porque no lo vemos Pero poniéndole un dispositivo que nos dé esa información Van a ver como se siente cuando la moto empieza a forzar un poquito con las revoluciones El dispositivo que le puse fue un dispositivo que conseguí resistente al agua Es Waterproof Anteriormente había puesto otros pero eran de tipo abierto y eran una porquería La verdad duraban un tiempito y se terminaban rompiendo Ya los había tenido en otra moto Este fue uno que le puse a mi moto anterior Y la verdad me salió buenísimo porque adentro tiene otra calidad Es más caro obviamente, vale tres veces más que los comunes que podemos encontrar en internet Pero la calidad es distinta Yo lo tuve que desarmar porque para colocarlo tuve que sacarle la tapa de atrás Hacerle unos agujeritos a la base del manubrio Pasarle dos tornillitos y volverlo a tapar Obviamente cuando le hago los agujeritos le pongo un poquito de fastidio o esas siliconas Para evitar que entre el agua Pero el dispositivo ya de fábrica viene Waterproof Lo bueno que tiene este dispositivo es que aguanta hasta 120 grados Entonces tenemos un rango de temperatura alto como para jugar Yo lo puse con esos pegamentos que vienen en masa Esos pegamentos epoxi que uno lo hace más si se endurece No sé si se nota ahí Ahí se ve Ahí encontré ese lugarcito que es justo como una cunita que tiene el motor El sensor es un sensor de acero inoxidable Y es como una cunita que tiene ahí Entonces lo posee ahí quedó bien encastrado y con la masita Y quedó ahí tomando la temperatura directamente del bloque del motor Que era lo que me interesaba De igual manera acá Acá abajo Les voy a mostrar Porque ahí nuestras motos tienen una entrada de un tornillo que no se ocupa Lo tienen todas las Dominar Esa entrada de tornillo no se ocupa Ahí el sensor cabe justo O sea que uno lo mete ahí Le pone un poquito de pastita Y queda espectacular Espectacular Bueno Quería mostrárselos Ahora lo voy a encender para que lo vean funcionando La moto está ahondando Así que debe tener algo de temperatura Quiero que lo vean Es bien flat Es muy bonito Y lo importante es que Nos mantiene Al tanto de la temperatura de la moto Y lo que Más Ahí ven como va bajando la temperatura Lo que más me gusta de este dispositivo Es que uno va conociendo su motor Uno sabe cuando Ya pasando los 120 Empieza a levantar un poquito más de temperatura Y yendo a una velocidad de 80 90 95 La temperatura se mantiene En otro tipo de rango Otra de las cosas buenas que tiene Es que El motor de nuestras motos Trabaja distinto En ciudad En ruta Con tráfico Sin tráfico Con frío Y con calor Va cambiando la temperatura Constantemente Así que Bueno Les dejo una inquietud Y espero que les haya gustado Este nuevo videito De los Chiches Que le voy poniendo A mi Dominar Un abrazo querido Que le voy poniendo